Y llegamos a la Plaza Dolores, al bulevar. Aquí, precisamente, le da el nombre la Sala Dolores, que vemos ahora de frente. Allá al fondo, en gris, es un colegio, creo que antiguo salesiano, digo creo, por no meter la pata, porque aunque me lo han dicho, pero uno la memoria, miren, miren al fondo. La verdad es espectacular, y no es ningún circuito. Ahí la ahora denominada Taberna Dolores, un restaurante muy bonito, colonial, era un antiguo restaurante español, donde había unas exquisitas paellas en aquellos tiempos de la colonia, que llaman aquí. Una barbería y la Plaza Dolores, otro lugar de relajación y de contacto, donde se puede uno sentar bajo árboles a intentar tomar el fresco. Y esta zona, reservada por los restaurantes, que se han hecho aquí en Santiago, en la Plaza Dolores. Y, de alguna forma, se ha cerrado con estas verjas, aunque, bueno, hay acceso libre para todo el mundo por aquí. Pero así, pues, se puede estar sentado más tranquilamente. Mientras algunas, siempre alguna actividad, algún cantante, baile, etcétera, etcétera, se desarrolla. Mira, este es el restaurante Don Antonio, bueno, aquí se están descargando diversos productos. El restaurante Bar del Marqués Don Antonio, yo le decía el restaurante Don Antonio, donde tarde suele haber una peña del bolero, eh, si quieren escuchar buen bolero, pues aquí en el Don Antonio, todos los días, en torno a las nueve de la noche, en condiciones normales, ahora no, eh, vuelvo a repetir, que están suspendidas todas las actividades, para que, si llega el, el famoso COVID, no se expanda, aunque, ojalá no llegue nunca. No voy a hacer más comentario en este sentido, porque como ven aquí, bueno, sería bastante difícil que el cubano, que el santiagero se quedase en casa. En este momento, el, el gobierno de Cuba tiene abiertos puertos y aeropuertos y aceptando a todos los turistas, llegue de donde llegue, lo cual es un peligro latente, pero bueno, ahí está, ahí están todas las medidas sanitarias previstas. Y lo más importante es que en una semana prácticamente, eh, los cuatro casos que se detectaron no han aumentado. y los mensajes de televisión continuamente están en la televisión, la radio. Vamos a pasar por un lugar muy especial, en Santiago de Cuba, para los amantes de la cultura, de los libros. Y yo, y voy a pasar, aunque, sí, vamos a pasar, aunque, ahora sabemos, este es el restaurante Matamoros, aunque sabemos positivamente que está, que está cerrado, es, eh, el núcleo de agitación literaria, claustrofobias, lo pueden encontrar en, en internet como claustrofobias.com. Esta es la isabelica, aquí degusten un café muy rico. Y como ven, en todos los lugares hay líquidos para desinvertarse las manos al entrar. Un lugar donde pueden compartir con, con el pueblo cubano y degustar un magnífico café. Bien, retomando, retomando, hola, retomando la, el hilo de la conversación, vamos a entrar aquí en, eh, eh, bueno, aquí personas esperando, eh, el autobús, el transporte, miren, el claustrofobia está aquí. Es el número, 406. Se ve ahí, 406 de la, de la calle Aguilera. Y aunque sabemos que ahora mismo está cerrado, no está Junier ni Nasquicep, que son los dos socios, vamos a indicarles, tienen que subir estas, eh, peldaños, entrar en este, en este patio. Y aquí, en esta puerta, nos informan que recesamos los servicios de librería hasta nuevo aviso. en la página web, ahí, podéis verlo, también en Facebook. Y es un núcleo de agitación literaria, de aquí, de Santiago de Cuba. También, eh, diseño, eh, y todo tipo de... Temas relacionados con las tecnologías. Pregunten por Nasquicep, de parte del que les habla, de Antonio. Es mi socio tecnológico aquí. Y en este local, pues también es donde el Cocotazo, pues tiene su sede en Santiago de Cuba. Sede virtual, por así, por así denominar. Bien, este edificio de enfrente es el de Correos. Y Etexa, la empresa... El monofonio de las telecomunicaciones. Antigua telefónica española. Y como... Y como telefónica, pues se pasa bastante. Pero es lo que hay. Y este es el palacio de la Diputación. El gobierno... El gobierno provincial de Santiago de Cuba. Al frente... El... El Museo Bacardí. Que sigue abriendo su puerta. Y aquí se van a encontrar siempre... Eh... A unos músicos. Que yo recomiendo. Escuchen un poquito y ayuden. Comprando su CD. Aquí está también la sede del Corro Madrigalista. Y aquí... Y aquí los jubilados del Caribe que están hoy en plan dúo. ¿Qué pasó? A ver... Rudy está en el hospital. Ya. Y el bajista está... Ah... Bueno... Estamos a 50%. A 50%. Bien. Bueno, yo les recomiendo que hagan siempre una parada aquí. Miren... Aquí tienen sus... Sus discos. Sí. Que pueden llevar de buena música santiaguera. Y están siempre aquí, a la sombrita. Sí. En la puerta del... Del Museo Bacardí. Miren. Estamos... Recomendando a los amigos, de verdad. A la buena gente de Santiago. Por si ven este vídeo, acuérdense de que aquí están los jubilados del Caribe. Y que les pueden hacer una canción. Incluso... 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 Hasta... Los pajaritos. Que les escuchaba yo, que el otro día se los estaba cantando a unos alemanes. Los pajaritos por aquí... Jajaja. Que eso no es música. Pero bueno... Digamos... Música a su gusto. Sí, como no, como no. Vale. Gracias, venga. Se le quiere. Vamos a seguir por aquí. Vale. Y a través de este callejón...